¡Hola soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 221 del manga de Dr. Stone. Y bueno, seguimos con lo interesante, sad y también emocionante, ya que efectivamente se ha elegido a un nuevo integrante para el equipo de los tres astronautas, y por otra parte uno ha sido descartado. De hecho creo que ya saben de lo que estaré hablando si vieron el anterior episodio, pero muy bien, ahora sí, si quieren saber qué es lo que sucedió, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Pero muy bien, comenzando con el episodio, vemos cómo es que Ryusui nos narra que en la batalla contra el Weiman, la mejor persona para ser el piloto de la nave no es él y lo sabe muy bien. De esta forma, viendo cómo es que simplemente Ryusui había ido a ver a Stanley, pero regresó de todas formas a su cuarto, en donde se encuentra muy pensativo acerca de qué es lo que tiene que hacer. Ya que de igual forma, tiene muchos recuerdos de cómo es que desde niño creaba modelos de los barcos, y cómo es que desde muy pequeño él deseaba que alguna embarcación algún día fuera suya. Pero muy bien, regresando al presente, de igual forma, vemos cómo es que Senku pasa por la habitación de Ryusui, a lo que este termina por llamarlo, montándole una analogía algo extraña. Ya que primero le menciona que él se imagine en la posición de un caballero. Ese joven caballero estaba enamorado de una princesa en el palacio, y pensaba sobre el futuro. Pero lamentablemente había alguien más, es decir, un príncipe de otro reino, que si se casara con la princesa, traería paz al reino. De esta forma, terminando su historia, diciendo qué es lo que haría Senku como un científico. En primera instancia, Senku no entiende nada de lo que Ryusui le acaba de decir, hasta que se da cuenta de su mirada, y cómo es que ve a aquel modelo a escala que hizo del cohete. Terminando por deducir que efectivamente Ryusui habla de Stanley, por lo que él decide contestar a su pregunta. Diciendo que los científicos siempre consideran qué es lo más eficiente, y que si realmente esa persona es mucho mejor que él en un 10 billones por ciento, entonces optaría por dejarlo. De manera consecutiva, pasamos al siguiente día, en donde vemos cómo es que Ryusui ya le ha contado de su plan a Gensengu y Tzeno, los cuales se encuentran platicando sobre ello. A lo que Tzeno menciona que esa sería la mejor opción, por lo que teóricamente estaría bien hacerlo. De esta manera, vemos que alguien que no se encuentra completamente de acuerdo con esta decisión es específicamente Gens, pero realmente él no parece decir nada para contradecir lo que están haciendo sus compañeros. De esta forma, seguimos viendo cómo es que Tzeno sigue hablando, y diciendo que cuando Stanley y él eran compañeros, lo había elegido porque era un muy buen candidato para ayudarlo a conquistar ese nuevo mundo. De igual forma, vemos cómo es que Senku dice que actualmente las personas que ya han sido despetrificadas podrán controlar a Stanley si es que se pasa de la raya. Y de igual forma, Tzeno nos dice que si al final de cuentas no despiertan a Stan, el lanzamiento del cohete será algo deficiente. Y por otra parte, también hay que preocuparse sobre lo que piensan los demás acerca de revivir a Stanley. Es por esa misma razón que Ryusui dice que él les dirá a todos con su propia boca, para que de esta manera no haya ningún peligro de que comiencen a pensar que Tzeno es alguien malo y que los está traicionando. Y claramente esto lo hará debido a que considera que Tzeno es un miembro muy importante del reino de la ciencia, e incluso más importante que eso, él es actualmente uno de sus líderes. De igual manera, ahora sí pasamos con la reacción de los demás, los cuales obviamente se encuentran muy sorprendidos al haber tomado la decisión de revivir a Stanley, demostrándoles así que realmente tomarán medidas de seguridad. Es decir, cuando Tzeno vaya a despetrificarlo, Tsukasa irá con él como un guardaespaldas o algo por el estilo. E incluso si Stanley decide mostrar resistencia, Tzeno actuará como un rehen a manos de Tsukasa, para que de esta forma logren controlarlo. De igual forma, vemos que Ginro plantea la situación de que Stanley es alguien muy peligroso como para que lo revivan y podría acabar con ellos rápidamente. De esta forma, Ukyo interviene diciendo que no tiene que preocuparse, ya que Stanley es un soldado y solo actúa acorde a la misión que se le fue otorgada. Lo va a hacer ahora y lo hará en el futuro. De igual manera, Ginro sigue muy asustado por lo que podría llegar a pasar y la verdad es que lo entiendo. Por otra parte, algo que se me hizo muy interesante es el hecho de que realmente la única que se preocupa acerca de lo que siente Ryusui en este punto, o al menos a la única que se nos muestra, es Chelsea. Ya que al escuchar todo lo anteriormente mencionado, ella va y le pregunta a Ryusui si está bien con esto. A lo que Ryusui responde que en el control no hay nadie que le gane realmente, pero en cambio en habilidades, pues ya sabemos que Stanley probablemente sea mejor. Aún con lo anteriormente dicho por él, Chelsea sigue preocupada diciéndole si realmente él no quería ir a la luna por su propia cuenta. A lo que Ryusui termina por responder que él simplemente quería al mejor para el trabajo. Y eso lo quiere porque él es la persona más codiciosa de ese mundo. Viendo como al mismo tiempo que dice estas palabras, por fin efectivamente despetrifican a Stanley. En una escena que la verdad fue maravillosa. Y algo que sin duda me encanta es que tan pronto como despetrifican a Stanley y obviamente después de darle un cigarrillo, él pregunta cuál es la misión, ya que obviamente no podrían haberlo despetrificado solamente porque sí. Obviamente se sorprenden por lo gran soldado que es Stanley, pero deciden ir al grano. Es así como Zeno le plantea que si él dispara a una velocidad de 600 metros por segundo en la superficie de la luna a una resistencia cero y planteándole también algunos otros datos, además de decirle que el objetivo al cual estaría apuntando sería la medusa y que estaría más o menos a un kilómetro de distancia. Y antes de que pueda terminar la pregunta y solo con todos los datos que acababa de decir Zeno, entonces vemos la reacción de Stanley, el cual ha calculado rápidamente el ángulo en el cual tendría que disparar para acertar a su objetivo. Pero ahora sí, Zeno termina por preguntar que si ese lanzamiento sería posible. A lo que Stanley toma del rostro a Zeno diciéndole que sí, efectivamente eso es posible. Y terminando de esta forma la escena. Debo decir que si alguien chipea a Zeno y Stanley en este punto, pues la verdad es que les dieron un buen material. Pero bien, poniéndonos serios con todo esto, vemos cómo es que Ryusui sigue practicando, pero lamentablemente no puede encestar en ningún objetivo. Terminando por decirnos que él a pesar de no ir al viaje a la luna debe de seguir practicando, porque esa sería la responsabilidad de un auxiliar de vuelo. Mientras hace todo esto vemos la llegada de François y también de Stanley, el cual observa la práctica de Ryusui desde las sombras. De esta forma vemos cómo es que François reconoce el valor que tuvo Ryusui al cederle el puesto a Stanley y considerarlo mejor para la victoria de la humanidad, ya que ese es un gran deseo. De esta forma llegamos al momento más triste del episodio, ya que Ryusui contesta que él no necesita ningún tipo de consolación. Terminando por tener algunos recuerdos de cómo es que desde niño creaba algunos barcos e incluso el modelo a escala que hizo actualmente de aquel cohete. Y terminando por decir que él realmente quería ir a ese viaje. Y teniendo finalmente una escena de Ryusui llorando desgarradoramente, ya que obviamente le duele mucho lo que acaba de pasar. Y a pesar de que escogió la mejor opción, no puede evitar sentirse frustrado. Finalmente, después de que esto sucede, vemos cómo es que unos disparos encestan en el centro de él. François se sorprende por lo que ha ocurrido, pero Ryusui contesta que él no fue el que hizo eso. Demostrando cómo es que aquellos disparos los había lanzado Stanley. De esta forma terminando por decirnos que Senku Ishigami, Kohaku y Stanley Snyder es la decisión que se ha tomado de los tres astronautas. Y terminando de esta manera el episodio. Pero muy bien, ahora sí vamos a continuar con el análisis. Primero que nada quiero recordar que anteriormente yo había dicho que me hubiera gustado que alargaran un poco más la decisión de cómo tomaban a los participantes. Pero la verdad es que ahora me hubiera gustado que simplemente lo dejaran como están y ya. Pero bueno, poniéndonos un poco más serios, la verdad es que sí me dolió muchísimo el hecho de toda la despedida de Ryusui y que realmente él quería ir a la luna como uno de sus integrantes. Además de lo doloroso que fue verlos rendirse, ya que hasta este punto nunca habíamos visto esto por parte de Ryusui. Además de que hasta ahora nos habían demostrado cómo es que Ryusui era aquel personaje el cual sin importar cuán difícil fuera el objetivo, iba a seguir intentándolo hasta lograrlo. Por lo que la verdad es muy doloroso el hecho de que haya dejado su puesto sin pelear realmente. Por otra parte debo decir que también me gustó bastante la forma en cómo revivieron a Stanley y el reencuentro entre estos dos personajes. Pero bien, algo que me molestó un poco acerca de la elección de Stanley es el hecho de que se le escogiera más que nada por su habilidad con las armas, ya que sin duda alguna obviamente es mejor que cualquiera en este ámbito. Pero realmente el puesto por el cual está luchando es el puesto del piloto y creo que la competencia real que tendría que haber hecho contra Ryusui es quién era el mejor pilotando, es decir, hacer una competencia en aquel simulador o en los aviones o algo por el estilo. Ya que como tal no creo que la habilidad central que tendría que tener el piloto sea el de disparar y creo que más que nada se hace hincapié en ello en todo el capítulo. Porque sí, algo que creo que se nos había dejado en claro es precisamente la razón por la que no escogen a Tsokasa, ya que nos dice que tenían que acostumbrarse a las nuevas armas que podría haber en la luna. Y esa es una de las razones por las cuales escogen a Kohaku, a pesar de que realmente tampoco es muy buena disparando, ya que creo que algo que nos dejan en claro cuando deciden no llevar a Tsukasa en el vuelo es porque el combate cuerpo a cuerpo no es tan importante y más bien lo que será importante en este viaje es el manejo de armas y todo lo referente a ello. Y es justamente una de las razones por las que Kohaku se elige para este viaje. Pero realmente hasta este punto no se nos había demostrado que Kohaku manejara con una habilidad excepcional las armas o al menos que mejorara con mucha rapidez. Porque sí, creo que realmente la habilidad central del guerrero sería ser el mejor disparando, algo que desde un principio no se había visto en Kohaku, ya que teóricamente Ryusui era incluso mejor en esto. Por lo que de cierta forma me parece algo ilógico el hecho de que hayan sacado a Ryusui en lugar de Kohaku siendo el mejor disparando, además de que también si en algún punto Stanley se encontraba ocupado peleando contra alguien y necesitaba que alguien más arrancara el cohete o algo por el estilo, Ryusui lo haría sin ningún problema. Por lo que sí, en resumen, yo veía a Stanley más como en el puesto del guerrero que en el del piloto, porque realmente jamás vimos una competencia entre ellos dos que fuera de vuelo o algo por el estilo. Pero bien, algo que me gustaría ver en este punto es la participación del traidor, porque algo muy importante es lo peligroso que va a ser Stanley en este viaje, ya que obviamente sus habilidades son incomparables. Y sin duda alguna creo que el traidor debería intervenir aquí, ya que dejar ir a alguien de ese calibre sería muy peligroso para el Wyman, o al menos eso es lo que pienso. Por lo que es muy probable que veamos otra participación del traidor para intentar detener el viaje a la luna. Pero muy bien, déjenme ustedes en los comentarios qué piensan acerca de todo esto, qué les pareció el capítulo, ustedes también lloraron con la escena de Ryusui, o se emocionaron más con la aparición de Stanley. Pero bueno, recuerden que si les gustó, dejen su like y suscríbanse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.